hola que tal amigos en esta ocasión le traemos el capítulo bombazo de duele amar antes de que comencemos si tú no te has suscrito yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones bueno amigos lo prometido es deuda aquí veremos que la abuela de arnath ha cumplido su objetivo de arruinar el día especial de cuchi y de arnath esta le presenta arnath una foto donde aparece su padre junto a darima la madre de cuchi y ella le cuenta toda la verdad arnath le dice que esta mujer es la culpable de lo que le pasó a su madre pues ella fue la amante del padre de arnath y no quiso separarse de él y fue lo que provocó aquella gran tragedia queridos amigos si esta abuela es tan malvada que esperó decir la verdad justo el día de la boda de arnath y cuchi vemos queridos amigos que todos los invitados están en la casa por todas partes festejando disfrutando un hermoso momento sin imaginarse lo que estaba a punto de acontecer a vista de todo vemos que nash está bastante preocupado pues no se sabe dónde está arnath intenta llamarlo pero no puede comunicarse con él vemos que también queridos amigos el esposo de payal llegará en ese momento a cash y no va a poder tampoco comunicarse con arnath vemos amigos míos que hasta chian está allí porque para este tiempo ya él habría logrado su objetivo de regresar a la mansión arnath continúa hablando con su abuela y aquí él comienza a recordar una escena que él presenció donde su madre les reclamaba a su padre por la amante que tenía vemos que este mentía diciendo que no tenía ningún tipo de amante pero ella sabía que era la verdad y eso fue lo que causó aquella gran tragedia ese día cuando ella decidió terminar con su vida y también vemos el sufrimiento de el joven arnath cuando tenía sólo 14 años arnath a recordar este momento tan difícil y saber que garima es la culpable de todo lo que pasó según lo que su abuela le ha contado siente un gran dolor en su corazón podemos ver queridos amigos que este ha sido el objetivo de ella ahora va a seguir con la siguiente fase la siguiente fase pues de la abuela paterna es contárselo a todo en la fiesta al frente de todo para que supuestamente a garima se le caiga la máscara delante de toda la familia y el secreto que ha estado ocultando durante mucho tiempo salga a la luz veremos amigos míos que le dicen esta mujer llamada garima la que está al frente de nosotros no es quien dice ser esta fue la que destruyó la familia sin raizada vemos que dice que ella fue la amante de su hijo o sea la amante del padre de arnath y también de anjali toda la familia estará totalmente sorprendida al escuchar esto pues ni siquiera se imaginaban que algo así pudiera ser posible vemos que cuchi ha quedado totalmente sorprendida y no se puede imaginar todo el dolor pues que esto causará a su relación vemos que garima está bastante adolorida porque ella nunca quiso que su pasado perjudicar a sus hijas podemos ver queridos amigos que ahora las hermanas gutta pueden ser mirada de una manera diferente manorama está muy enojada y se dice entre sí misma que siempre supo que esta no era una buena familia hasta el propio chachi estará bastante triste aunque no pueda hablar su hermana payal toda la familia akash al igual que los invitados estarán totalmente sorprendido quedarán sin palabras queridos amigos y ni siquiera todavía arnath se ha presentado qué pasará cuando arnath se encuentre cara a cara con la madre de cuchi o con cuchi me gustaría ver sus opiniones en los comentarios abuelos b abuelo a